Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen, banda? ¿Se han preguntado alguna vez qué tantas cosas tenemos los policías? Nosotros tenemos muchas herramientas de trabajo. Por ejemplo, cargamos con nuestros candados de mano, o los aros de sujeción, o como los conoce mucha gente, como las esposas. Traemos por... Traigo yo dos pares. Traigo mis llaves para abrirlas. Por aquí. Traigo un bastón retráctil, que también utilizamos para algunas cuestiones. Con este, pues, aplico alguna llave. ¡Ah! No lo voy a lastimar aquí a mi compañero. Pero bueno, ¿qué más traemos los policías con nosotros? Bueno, pongan mucha atención. Le voy a decir por qué. Mucha de la gente luego a veces se molesta cuando nosotros vamos a atender una emergencia. Ve a la patrulla y, no sé, piensan como que queremos pasar nada más el semáforo porque llevamos una prisa personal. Pero no, nosotros andamos atendiendo emergencias. Bueno, le voy a explicar. Nosotros los policías, muchos, traemos este kit. Este kit es táctico, pero es una herramienta de uso médico, por así decirlo. Estoy con mi amigo, compañero, policía, instructor y técnico en rescate y urgencias médicas. A ver, López Hernández, nos va a ayudar un poquito para explicarnos qué es esto. Que muchos de los policías lo traemos en la patrulla. O lo traemos por aquí. Algunos lo traen en el chaleco. ¿Para qué nos sirve a nosotros, por ejemplo, una emergencia? Ojo, generalmente esto es para uso personal. Porque nosotros los policías saben que el trabajo es muy riesgoso. Andamos atendiendo situaciones de balazos, de caídas, heridas. ¿Para qué nos sirve este kit, compañero? Hola, ¿qué tal? Este kit nos sirve para controlar heridas y hemorragias. Son kits personales, como dijo mi compañero Fernando. Y este consta de un torniquete. Aquí está un torniquete. Ahorita se les muestro el torniquete tal como es. Consta con unas tijeras para descubrir el área donde está la lesión. También traemos vendas israelita, que le llaman, pero se llama venda de compresión. Esta venda que viene al vacío para mantenerse su durabilidad y se use cuando de verdad la necesite. Traemos venda elástica para hacer un vendaje. Guantes, muy importante, traer guantes para protegerse de los fluidos. Guantes. Traemos cinta adhesiva. Y es muy importante traer gazas. En este caso traemos unas gazas con un agente homostático. Es un químico que ayuda a controlar más rápido una hemorragia. Esta al colocarse en la herida, por el químico que trae el agente homostático, va a coagular más rápido la sangre y se va a hacer un tapón, que es lo que buscamos, hacer un tapón para que pare esa hemorragia. También traemos un sello que se llama sello torácico. Este sello, para nosotros es muy importante traerlo en nuestro botiquín. Demasiado importante. ¿Por qué? Porque este se usa cuando tenemos una lesión en la caja torácica, ya sea por proyectil de arma de fuego, por arma pulso cortante, o alguna otra situación que lastime la caja torácica. Es bien importante mantener sellada esa caja torácica. Y este es un sello, sello torácico para evitar la entrada de aire y que no haga, provoque un neomotor. Tenemos en esta presentación, la traemos en esta presentación y tenemos otro que trae prácticamente lo mismo, pero pues viene en otro, un kit un poquito más grande para poderlo personalizar y echarle un poquito más a este botiquín. Trae lo mismo, con la diferencia que este trae una cánula nasofaringea, que es para mantener la vía aérea permeable. Pero a ver, esto, por ejemplo, cada vez se mencionó, estos productos, por ejemplo, son de la marca Rhino Rescue. Esto los puede adquirir alguien que se dedique a temas de urgencias médicas. Se los mandan por paquetería, Rhino Rescue, que se dedica a todo el equipo táctico de urgencias médicas. Bien. ¿Cómo se utiliza? Quizás por ahí alguna gente por ahí tenga la inquietud o cuenta con estos, pero no sabe usarlo. Por ejemplo, en el caso del torniquete, traigo yo una herida bastante fuerte en el brazo. Una hemorragia arterial. ¿Cómo se utiliza el torniquete? El torniquete, como lo ve, es un cincho. Y este torniquete está diseñado para uso personal. Para eso fui diseñado, para uso propio, para uso personal. Obviamente lo puedo usar con otra persona. No pasa nada. Si le digo que está diseñado para uso personal es porque tiene unas características muy especiales. Esta torniquete mide aproximadamente 93 centímetros. Consta de una llave o una manivela que sirve para hacer la presión necesaria. Si se fijan, tiene un tipo de hebilla. Por ahí va a pasar el cincho. Va a hacer un círculo. Y ahí va a meter la extremidad. Cabe mencionar que este sirve para puras extremidades, ya sean inferiores o superiores. Vamos a ver. Inferiores o superiores. Aquí tengo yo una herida en esta extremidad superior, derecha. Si lo va a hacer una segunda persona, la persona lesionada puede ser del lado que sea. Se coloca. El manual te dice que de 5 centímetros a 10 centímetros arriba de la herida. Pero no se la compliquen. Si lo ponen a lo más proximal al cuerpo, no pasa nada. Va a hacer su función. Llega. Lo coloca. Lo ajusta. Y empieza a girar la manivela esta. ¿Hasta cuándo tengo que dejar de girar? Hasta que pare la hemorragia o pierda el pulso a la extremidad. Una vez que ya paró la hemorragia, va a fijar el cincho. Va a quitar este seguro que tiene aquí. Lo coloca aquí para mayor seguridad. Y aquí dice tiempo. Aquí tiene que colocar. Viene también un plumón en el kit. Un pequeño plumón. Para colocar la hora en que fue colocado ese torniquete. Bien. Y una forma práctica y sencilla en la que usted puede dar tiempo para que venga. Las emergencias médicas. Exactamente. O sea, la ambulancia para que le dé la atención. O inmediatamente llevarlo al hospital. Este dato que le ponemos aquí, que es la hora, es muy importante para que el doctor sepa cuándo fue colocado y qué tanto daño puede provocar el torniquete. Porque sabemos que causa un daño. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si estamos solos? Si está solo, le comentaba que tiene algunas características que debemos de conocer. Ejemplo. Tiene un color, una punta roja. Eso nos indica que tiene, es una guía para indicarnos de qué lado es colocado. Ejemplo. Si yo estoy lesionado de mi extremidad superior izquierda, el torniquete va colocado con este color hacia mi cuerpo, hacia mí. ¿Para qué? Para tener una mejor manera de asegurar mi torniquete. Por eso tiene una guía, para que tú sepas que va hacia el corazón o hacia el centro. Cuando se es de uso personal, si es la derecha, obviamente va de esta manera colocado. Con la punta hacia el centro. Igual en las extremidades inferiores, si es la izquierda va colocado de esta manera y si es la derecha va colocado de esta manera. Siempre con este, este, la punta de roja hacia el centro para que tengas una mejor sujeción, una mejor. ¿Y es complicado hacer la maniobra de la manivela o del chubo? No, 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 es muy sencillo de colocar. De hecho, estos torniquetes se van diseñando y se van modificando cada vez más para que sea mejor su funcionalidad. Entonces, si yo lo coloco, lo jalo, lo ajusto y obviamente aquí puedo girar yo y hacer, apretar lo necesario hasta que pare la hemorragia y una vez estando ahí, lo puedo ajustar. Quizás, si estoy solo, no le voy a poner la hora porque se va a complicar y voy a estar más preocupado por la situación, por la lesión que por poner la hora, pero pues usted, con que sepa que ahora es más o menos muy colocado, es suficiente. Esto es importante, por ejemplo, en lugares donde se trabaja con herramientas que son de un uso muy peligroso para los empleados. Tome en cuenta que usted puede adquirir a una persona con experiencia para que imparta un curso de cómo utilizar esto si usted va y adquiere su kit de primeros auxilios, el que sea de su gusto. Aquí nosotros utilizamos el de Reno Rescue. Pero ya que usted lo tenga, si no sabe, contrate a una persona experta como el compañero Abel López Hernández, técnico en rescate y urgencias médicas. Le puede impartir un curso para cómo utilizarlo. Esto usted lo tiene dentro de su negocio y cualquier situación que vaya a suceder, esperemos que no, una emergencia, pues al menos ya le damos tiempo a los servicios de emergencia que lleguen y tardan a la persona y le podemos dar garantía de que probablemente el brazo, por ejemplo, así decirlo, si es una herida muy fuerte, pues quizás lo vamos hasta a salvar, ¿no? Sí, de eso se trata, de salvar la vida de la persona, porque sabemos que una hemorragia que no es controlada, pues obviamente va a perder la vida de la persona. Y yo como policía se lo digo, he llegado a atender eventos en donde hay accidentes, me ocurre mucho, por ejemplo, con talleres de torno, herrerías y este tipo de lugares donde yo he llegado a atenderlos y están las personas ahí asustadas y el hombre se está desangrando y no saben qué hacer. Entonces es importante mantener o tener esto dentro de su negocio, aunque es de uso táctico, igual le digo, usted puede probablemente adquirirlos en otras versiones, pero sirven y funcionan de lo mismo. Tenemos las gazas, las vendas, las tijeras para cortar el área donde tenemos la herida y los torniquetes. Entonces, ¿me interesó? Bien, lo pueden cargar en su proveedor de preferencia, pero que sea lo muy bueno, son estas las que nosotros usamos de Reno Rescue, ¿qué mandaron? Bien. Gracias, cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Gracias.